Más que convencerle el tema de la deuda que está tramitando el municipio, le parece una acción positiva que se quiera aprovechar programas estatales para contar con un recurso adicional. El diputado local Jorge de la Cruz Nieto afirmó que se encuentra en espera de la información para declararse a favor o no de la deuda. Puntualizó que lo importante es que los proyectos sean visibles, existan y que sean elaborados de manera transparente, ya que de lo contrario será una oportunidad crediticia desaprovechada. Y sobre todo que si, tan solo aquí en la Casa de Proyectos, apoyando este tipo de ideas y este tipo de talentos guanajuatenses, pedimos gente que sea sumamente profesional y que le apasione lo que hace, pues evidentemente también en el ejercicio que nosotros hacemos y en el ejercicio público que hacen todos los servidores, vamos a exigir lo mismo, vamos a exigir que Ramón Lemus plasme en esta solicitud de deuda ese profesionalismo y esa pasión que dice tener por la ciudad de Celaya. Aprobó la oportunidad de aprovechar el programa Impulso donde se va peso a peso con el gobierno del estado, aunque también considera importante que este dinero pueda ser bien aplicado, es decir, que si existan los proyectos para su aplicación. Ante ello, indicó que en días pasados solicitó al presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, la información respecto a los proyectos con el fin de conocer si el porcentaje de pavimentación se va a cubrir, así como del drenaje, la red eléctrica, etcétera. Pero más allá de que existan o no las finanzas sanas, me parece que lo que debemos de procurar es en qué se utilizan esas finanzas sanas. O sea, no nada más porque estén sanas vamos a abusar de ellas y a pedir un préstamo y a endeudarnos en algo que tal vez no vaya a funcionar. Por eso repito, para mí la importancia de que los proyectos sean uno, viables, existan para empezar y que sean elaborados de manera transparente para que entonces sí podamos medir el beneficio, porque si al final se van a pavimentar unas cuantas calles y ahí está el recurso y ahí está el recurso ejercido, pero la ciudad sigue siendo la misma, el desarrollo social sigue siendo el mismo, el desarrollo económico sigue siendo el mismo, al final va a ser una oportunidad crediticia desaprovechada. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó para Vianoticias, María de la Perro d'Arte.